... Parte del partido entre el equipo del Walter Ferretti y el equipo del Israel aquí en el centro juvenil Don Bosco en la copa, en la sexta copa Arturo Angarita In Memoriam que se está llevando a cabo pues aquí en la ciudad de Managua siempre patrocinados por Multitran y compañía limitada 26 años transportando el futuro de Nicaragua una por cero gana el equipo del Walter Ferretti una por cero gana el equipo del Walter Ferretti dicen que gol de Camilo chavalo número 16 del equipo del Walter Ferretti no está dirigiendo el día de hoy la rata Salazar por allá, está la rata Salazar por allá está expulsado la rata Salazar sin embargo por celular ahí está ahí está dirigiendo por celular tipo Florencio saluda al profesor Florencio Leyva lo lleva el equipo del Deportivo Israel balón al frente te cuida ay Dios santo esas pelotas las que agarraba César Rostrán y metía la pelota con todo y portero balón ataque al equipo del Ferretti y va Camilo buscando la pelota hablemos de fútbol con Bobby Fajardo balón Nick en Facebook señores aquí van a poder ver todo lo que se refiere a la liga Arturo Angariti en Memoria dedicado a Chocorron Huitrago una de las mejores defensas del fútbol nicaragüense estaremos esta noche en el partido entre el equipo del Walter Ferretti frente al equipo de la UNAM Managua en el inicio de la liga nicaragüense de fútbol ahí estaremos también mañana en el cacique del Dirianjen Dirianjen frente al equipo del Managua FC ahí estaremos la dama del fútbol del Cadejo Iván Pablo Novera y quienes hablan Roberto Elbodo y Fajardo estaremos transmitiendo todos los partidos de la liga liga nicaragüense de fútbol vamos a ver señores sigue ganando el equipo del Walter Ferretti un gol por cero pero insiste el Israel de repente si se descuida la defensiva del equipo del Walter Ferretti puede anotar el equipo de Israel Camilo con la pelota ese es el goleador del equipo del Walter Ferretti Camilo ahí viene el chaparrito del equipo de Israel el más pequeño creo ese es el número 8 que está por allá ese número 8 que está por aquí y este niño que está por aquí los más pequeñitos deben de ser más o menos haber sido Henry García el famoso turquitín cuando jugaba en estas ligas menores balón al frente fuerte le está dando Ferretti al ataque allá va Camilo con la pelota Camilo la media vuelta de Camilo no puede Camilo choca con el defensor la tiene el Israel cambiando por el otro sector ahora recupera el equipo del Walter Ferretti balón nique en Facebook señores presente en la liga nicaragüense de fútbol pero en el Arturo Angarita in memoriam balón al frente nuevamente parecía falta pero dice no el central del partido hay saque de banda que favorece el equipo del Walter Ferretti atacando el Ferretti el tiro le pegó a un defensor ahí tiro de esquina Multitán y compañía limitada 26 años transportando el futuro de Nicaragua patrocinando la liga Arturo Angarita en memoriam sigue ganando el partido el equipo del Walter Ferretti vamos a esperar el tiro de esquina por aquí